Buenos Aires Mágica. En la 2x4, Eduardo Lázari nos invita y nos guía a un paseo sonoro por los barrios portales. Y me parece que esta presentación musical que hemos hecho de este programa, le cayó bien a quien está ahora en línea, que es nuestro amigo Diego Barovero, como presidente en este momento del Instituto Nacional Yrigoyeniano, a quien hemos convocado, seguramente le hemos interrumpido parte de una cena o una picada. ¿No es así, Diego? ¿Cómo estás? Hola, Eduardo. Buenas noches. No, no han interrumpido nada. No, para nada. Es un placer escucharte. Gracias por llamarme. No, por favor. Va a ser un placer para nosotros compartir tus ideas. Te he estado leyendo en estos días. Y se me ocurrió que, a veces, hay que contradecir algunos de los lugares comunes, como ese de que en enero no pasa nada. Porque aquel año de 1983 comenzaba con una noticia dura para los argentinos, que fue la muerte de don Arturo Humberto Illia, pero que también se convirtió en un símbolo de lo que iba a ser el rescate de los valores republicanos. ¿No es cierto? Sin dudas. Se han cumplido 35 años de aquel 18 de enero. Estábamos los argentinos encaminándonos hacia la recuperación de la democracia, todavía bajo un gobierno dictatorial, un gobierno militar en retirada, que después de un largo periodo de violencia, de muertes, y cerrando de una manera alocada con una aventura en la guerra de las Malvinas, había tenido que retroceder y convocar a elecciones anticipadamente a lo que pensaba ese propio gobierno dictatorial, pero lo que la sociedad ya estaba reclamando. Y la figura de Illia, que era un hombre ya maduro, muy grande, porque había nacido con el siglo, en el año 1900, don Arturo era una figura, una referencia. Todo el mundo estaba pendiente de lo que decía Illia, y además fue alguien a quien se valoró como presidente muchos años después de haber sido desalojado del poder por otro golpe militar llamado Revolución Argentina, que encabezó el general Juan Carlos Zonganía, y al que podríamos decir que el pobre Illia cayó sin pena ni gloria. La sociedad no valoró los grandes logros de la gestión de Illia. Muchos años después se empezó a hablar mucho, y sí, con toda justicia, de su honestidad, de la honradez de que era un gobernante probo él y su equipo de gobierno, pero creo que eso no le hacía justicia a Illia. A Illia le hacemos justicia cuando analizamos en profundidad sus resultados como hombre de gobierno. Y ahí comprobamos que Illia era un estadista y estaba acompañado por un equipo de gobierno muy eficaz, muy eficiente, que puso los números de la Argentina casi, te diría, en un lugar hoy envidiable. ¿Vos sabés qué? Yo tuve una anécdota con don Arturo. Yo fui toda mi infancia y mi adolescencia de vacaciones a Miramar. Y don Arturo iba de vacaciones a Miramar porque el histórico intendente, que era el escribano Honores, le prestaba una habitación en su casa para poder pasar unos días. Es verdad. Y don Arturo solía caminar en las tardes por la rambla de Miramar, y yo lo recuerdo, yo tendría, estamos hablando de los 77, 78, por ahí, yo siempre recuerdo además que como detalle, es el único presidente argentino derrocado que no se atrevieron ni a mandarlo al exilio ni a meterlo preso. Exactamente. Había como un temor reverencial, porque además era una figura muy respetada, aún por aquellos que se habían opuesto a él, no se atrevieron a encarcelarlo. Illia salió caminando de la casa de gobierno, además enfrentó él a los dictadores, a los que lo fueron a desalojar, terminó un pelotón de lanzagases en la casa de gobierno, y no era para que él se fuera, sino porque iban a ejecutar la orden de lanzamiento de los gases a los colaboradores que se quedaban respaldándolo a Illia. El militar le dijo que su seguridad personal estaba garantizada. Illia dijo, mi seguridad no me interesa, y salió caminando, se fue en el auto con el doctor Alconada Aramburú, que era su ministro de Justicia y Educación, con su hermano Ricardo Illia, de quien yo fui muy amigo, que fue secretario general de la presidencia. Vos sabés que me traés muy buenos recuerdos porque yo tuve el gusto de estar con don Ricardo Illia en la casa en Pergamino. Claro, porque Illia es oriundo de Pergamino, todo el mundo lo hace... Cordobés, exactamente. Pero él se va a Cruz del Eje porque lo manda Irigoyen, como médico del ferrocarril. Vos fíjate qué cosa, esos destinos políticos, ¿no? Irigoyen le encomienda la misión de ir como médico del ferrocarril a Cruz del Eje, y además a armar radicalismo, a armar el partido. Te quiero hacer algunas preguntas para confirmar anécdotas. Dale, ¿cómo no, Eduardo? ¿Es cierto que don Arturo fue granadero y que lo conoce a Irigoyen participando como granadero haciendo la conscripción? Sí, es verdad. Es verdad. Es verdad. Y vos sabés que yo estuve por Cruz del Eje en estos días, porque estuve de vacaciones por Traslasierra y me fui a Cruz del Eje, y todavía es legendaria la solidaridad de don Arturo Illia. Claro. Estamos hablando de episodios ocurridos 70 u 80 años atrás, o más cercanos, 60, y todavía se lo recuerda, ¿no? Y a Illia el pueblo, la ciudad, los vecinos, le regalan la casa. Illia no tenía una vivienda propia. Hoy en día su casa es este museo, y el año pasado cuando se cumplió, y el año pasado no, estoy todavía en modo 2017. En el 2016, cuando se cumplen 50 años del infausto derrocamiento de su presidencia, se hace un gran homenaje al que asiste Mario Negri, distintos dirigentes del radicalismo cordobés, y se coloca una placa en la casa de don Arturo que se puede visitar. Es un hombre que guarda la gente de Cruz del Eje. Todos tienen, yo digo que ahí se ven las grandes figuras, como Hipólito Yrigoyen, como Leandro Alem, como Alfredo Palacios, y como con Illia, o con el mismo Alfonsín más cerca en el tiempo. Vos te vas a encontrar con mucha gente que tiene una experiencia personal con ellos, que te van a contar una anécdota en un café de Buenos Aires, o en algún otro lugar del país, o te van a contar una actividad política, un acto en el que lo acompañaron, o cuando lo levantaron en una ruta, o en un camino de alguno de los tantos caminos de nuestra Argentina. Así que Illia, ahí también tenés la dimensión del personaje, del ser humano que era capaz de salir en pijama en una noche, con un abrigo, con un impermeable, atender a un chico que volaba de fiebre, o a una chica que volaba de fiebre en su casa, como le pasó a la hermanita de nuestro amigo Jairo. Claro, claro. Que siempre lo cuenta Jairo en muchas reuniones, no solo radicales, en reuniones culturales, en reuniones recitales, ahí tenés la dimensión del ser humano. Claro, donde, digamos, yo me permito decir que, si bien estas actitudes de Illia, actitudes que vos contás también de Alfonsín, o de otros personajes, son patrimonio del radicalismo, pero también son patrimonio de una Argentina que añoramos, porque hasta los conservadores en sus pueblos tenían las mismas actitudes, vos lo nombrabas a Palacios, el socialista también, ahí en su casa de Palermo, y, digamos, ahí es como que los argentinos tenemos algo que recuperar, ¿no es cierto? La Argentina de los valores, del respeto, de la educación, de la cultura bien entendida, de la cultura de la convivencia, de la cultura del encuentro, del diálogo, del consenso, y del respeto, fundamentalmente. Todos ellos fueron hombres que dieron su vida a una causa, y a veces pagaron altos precios por esas causas, con cárcel, con persecución, con exilio, ahora, eso jamás les hizo perder ni la bonomía, ni la caballerosidad, ni el gesto hidalgo que siempre los caracterizó. Vos sabés que, cerrando esta anécdota que te contaba de Miramar, una tarde, mi abuelo, que era un asturiano bastante anarquista, lo ve a Ilia, en la Rambla, y dice, vamos a ir a saludar a ese hombre, me explicó que fue presidente, yo tendría 6, 7 años, y dice, pero sobre todo lo que te tenés que acordar es que este fue un hombre honesto. Era vos. Y me lo dijo, un hombre que ideológicamente no compartía, y ahí fui y le di la mano a Ilia, que fue la única vez en que tuve el gusto de conocerlo. Yo no lo pude conocer, vos sabés que mi primera actividad política fue participar como un joven radical adolescente de su sepelio. Y ahí sí tuve el gusto de conocerlo a Carlos Perete, que había sido su vicepresidente, y que llegó como un ciudadano más a ese sepelio en el Congreso, y llegó y nos saludaba a los ciudadanos que estábamos en la vereda para ingresar al Congreso, a los jóvenes, algunos ya eran militantes del partido, yo todavía no, yo estaba empezando mi actividad política, pero era un joven que cursaba el colegio secundario en ese verano tórrido del 83, y que la verdad que di la vuelta a la manzana del Congreso, de la cola que hubo que hacer para poder ingresar, para pasar y darle el último aliós delante del féretro a don Arturo. Bueno, algún sábado, Diego, te voy a pedir que te vengas aquí, y todo el programa se lo vamos a dedicar a anécdotas de personajes de nuestra historia, porque es un placer hablar contigo, quizá te voy a meter en un lío, pero quiero que asumamos juntos un compromiso, tenemos que lograr que esa casa de don Arturo Humberto Illia en Pergamino se convierta también en un museo. No, pero lo podemos hacer, pero perfectamente, me encanta el desafío, asumo el compromiso, se puede hablar con la Intendencia, se puede hablar con la Gobernación. Hay que impulsar este tipo de acciones que tienden a rescatar los lugares donde estuvieron estos grandes personajes, porque esos lugares atesoran memoria y patrimonio que es común a todos los argentinos. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo de rescatarlos y de preservarlos. ¿A vos te gusta el tango? Me gusta muchísimo. Escuché Unión Cívica por Osvaldo Pugliese, uno de mis músicos favoritos. Bueno, y bueno, te pido que elijas un tango para que cerremos esta charla amable que hemos tenido y que sin duda va a ser el prolegómeno de otras charlas que tendremos a lo largo del año. Dale. Y a mí me gustaría mucho si es posible escuchar de Homero Manzi la milonga del 900. Esa es la que dice soy del partido de todos y con todos me la entiendo, pero váyanlo sabiendo, soy hombre de Leandro Alen. Pero muy bien. Bueno, para despedirte y dándote nuevamente las gracias por habernos recibido en esta noche, ahí va, milonga del 900. Un abrazo, Diego. Un abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau.